Ya se ha puesto nada condenar, si te despegaron de edad, si te quieres llamar, imposible derivar, si te despegaron de edad, si te despegaron de edad. Vida mi arremorador, si te despegaron de edad, si te despegaron de edad, si te despegaron de edad, si te despegaron de edad. Vida mi arremorador, si te despegaron de edad, 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 si te despegar por favor, guárdamelo hoy, te puedes gritar, tu cuerpo y tu corazón me da, que es mi felicidad, te puedes gritar, 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 te puedes gritar tu vida, te puedes gritar, 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 te puedes gr En el mar ya te sigo, como yo, eres tu la que me llena, yo, eres tu mi vida entera, mi vida entera. En el mar ya te sigo, como yo, eres tu la que me llena, yo, eres tu mi vida entera, 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 mi vida ent En un momento que se nos maté, se daba por el sentimiento y dolor, la que guardaba mi obra y mi vida, mi fila y mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!